¡Estoy aquí! ¡Nos alegramos mucho de verte! ¡Ya hemos arreglado los fallos técnicos! Ya solo quedan los conjuntos. ¿Qué tal ha ido la costura? Bueno, veréis. ¿En serio? No sé qué deciros. ¡Ha pasado de todo! Se me escapó el perchero y había pintura y escaleras. Y creo que River me ha dado un beso, pero puede que estuviese alucinando y... No he podido ponerme con la ropa. ¿Cómo? Calma, calma. He traído algunas cosas de la habitación y creo que podemos arreglarlo todo. No os agobiéis. Espera, ¿River te ha dado un beso? ¿Cómo que no nos agobiemos? En nada tenemos que salir al escenario. Como no nos salga bien, nos echan. Jade, tranqui, que si no me pongo peor. ¡Tía, nos van a echar! ¡A lo peor que hemos agobado! ¡Fuera agobios! Como la señorita Morten nos dijo una vez, una prenda es tan resistente como su puntada más floja. Nunca he entendido lo que quiso decir. Yo tampoco. Hasta ahora, ninguna somos puntadas flojas, por lo que tenemos que trabajar en equipo. Solo necesitamos un poco de... ¡No! ¡Lo digas! O sea... Trabajar en equipo y petarlo en el desfile. Me apunto. Como Bella decía, no hay que rendirse nunca, ¿verdad? ¡Mantente que era a ti misma! ¡Ha sido a propósito! ¡Ayudadme! ¡No sé cómo arreglar esto! ¡Yo me encargo! ¡Ha sido brutal! ¡Vaya pedazo de pasote! Tenemos mucha suerte de tenerte en el grupo. Lo digo en serio. De verdad. Gracias. Dos minutos para empezar. ¡A tope de glove! ¡Gracias por comprar!